Hola a todos, vamos a jugar Clash Royale Y bueno, para este video Tengo un mazo de 2.8 que nos va A servir Para jugar pues Guardianes de Ultratumba Vamos a ver que tal funciona Ok, vamos a empezar, pues vamos a ver Vamos a esperarnos un momentito A ver que cartas nos pone el rival Muy bien Ahí tenemos a un Baby Dragon A ver, yo creo que voy a poner Montapuerco detrás de este caballero Ay caramba, muy bien A ver, ese horno Pues va a ser molestoso Vamos a ver que podemos hacer Y empieza A ver, a ver, hablando de molestoso Pues está este gigante noble Realmente fastidioso Vamos a poner esto acá Ay caramba No me esperaba que tuviera un maldito rayo Vamos monta, un golpe más Uff, por poco Vamos bombardero Bien Ok, este mago eléctrico Pues lo paramos así Muy bien Estamos, creo que haciéndole daño De alguna manera A ver, a ver A ver que ponemos Ya estamos cerca del elixir por dos Así que A ver, que hacemos que hacemos Vamos a poner esto El ejército de esqueletos Bien Vamos a poner esto acá Uy Creo que se equivocó con ese rayo No, yo me equivoqué Lanzando mi montapuerco Ok Eh, a ver Ese horno pues está bien puesto Creo, ¿no? Porque mi montapuerco Se va a dirigir Directamente a ese horno ¿O no? Sí No Bien Al menos un golpe Ja, ja, ja Ay, ay, ay ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? ¿Qué vamos a hacer ahora aquí? A ver No, no sé No sé qué hacer exactamente Mi torre en 158 Maldita sea Wow Pero igual Ya perdí, ¿no? ¿O no? Sí, ya perdí Ya perdí A no ser que mi montapuerco llegue Un golpe Uff Miren eso A 55 Ja, ja, ja Por poco Por poco Ok, vamos a continuar Muy bien Hemos perdido Pero por poquito A ver Lo que no me ha gustado Es que En la anterior partida Pues Tenía su caldero De De hechizos No ¿Qué vaina se llama esta carta? A ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Tendré que usar tronco A ver Vamos a poner Montapuerco A ver ¿Qué carta nos pone? Ojalá que no tenga ninguna torre Ay, hablando de torre A ver En la anterior partida Pues perdí por eso mismo ¿No? Porque Tenía Torres Y mi montapuerco Pues Se distraía Con eso Ok Elixir por dos Bien Muy bien Por favor No pongas tu maldito Tu maldita torre Bien Eso es Pero no tengo Zap Maldita sea Esbirros Muy bien A ver Mi montapuerco Se distraerá No Maldita sea Esbirros A ver A ver A ver ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Bien No tiene elixir Creo No tiene elixir Bien Eso es Buena jugada Debería de ser torre Uno más Uff Por poco Por poco Por poco Por poquito Ya está Eso es torre Eso es torre Y victoria Bien Bien Este mazo Si no está funcionando Ok Victoria 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 contra Iván De clan imperial Vamos a continuar Muy bien Ok Máquina voladora A ver ¿Qué hacemos Contra máquina voladora? Muy bien Ojalá que no tenga Ninguna torre O creo que sí Creo que no Ay Es un mega caballero No 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 Iba a poner tronco Iba a poner tronco Maldita sea Sí 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 Me equivocaron Ahí Ay Caramba Uno más Bien Chispita Chispita Vamos 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 Maten Ay Caramba Pero bien Eso es torre Eso es Bien Estamos bien Estamos bien Vamos a Ayudarle Perfecto Jejeje Bien A ver A ver Vamos a poner tronco Aquí Uy Por poco Me baja La 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 Mi torre Zap Uno más Uy Por poco Por poco Por poco Uy Caramba Qué agresivo Maldita chispita No 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 Puede Ser Ay Caramba A ver, creo que Su maldita chispita Ha sido la que Nos ha malogrado la partida Muy bien, vamos Elimine a esa Valkiria Ok Vamos Eso es Bien, 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 bien Ok, me pondrá minero Yo voy a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Bien ¿Puedo poner esto? No, maldita sea Maldito mago Bien Bien, al menos Al menos murió Ese mago Uy Ok Aquí tranquilo Creo que vamos a ganar Bien, 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 bien No puede ser No, 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 no Qué tonto Maldita sea Se me han cruzado los botones O no sé Los dedos Iba a poner tronco Ay, otra vez Ay, otra vez Wow, aún así hemos ganado ¿Cómo me he equivocado en esa parte? Sí, claramente era de Era poner tronco Y me sale montapuerco Ok, vamos a continuar El mazo está bien A mi opinión está bien Ok, contra un japonés Eso, contra un chino Normalmente cuando ves Esos nombres Pues deberías de tener cuidado Creo, ¿no? Muy bien Hemos ganado un golpe Ok, no sé por qué No está jugando Como debería de jugar Creo Miren Me está dejando atacar Y... Ok, vamos a hacer Las tres coronas Ok, ok Vamos a darle las gracias Bien Algo ha pasado Vamos a continuar Con este mazo de 2.8 Baratito Para este tipo de evento Muy bien A ver Quiero poner Montapuerco Y espíritu de hielo Aunque Vamos a esperarnos un poco Ay, carán ¿Por qué siempre me equivoco? No iba a poner montapuerco Ay, la vida Aunque en vez de De la mosquetera Creo que hubiera sido Bueno poner Ehm Mago, ¿no? Muy bien Que bueno que el mago Está delante Del gigante Noble Vamos a poner esto Allí Un zap Perfecto Vamos a poner Montapuerco Por este lado Bien Bien, bien, bien Bien Vamos bien Vamos bien Miren esa torre En 700 En 600 400 300 Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ok Muy bien Vamos a poner esto Por aquí Y vamos a asegurarnos Esta torre Bien Ok, ok Vamos Vamos, maten ese mago Maten ese mago Ay, no sé qué poner Vamos a poner esto acá Maldito mago Me obliga a usar tronco Muy bien Ok Ok, hora de atacar Vamos a poner esto aquí Y bueno Ojalá debería de ser torre No, o sí Wow Jajaja Bien No lo esperaba Pero hemos hecho dos torres Jajaja Ok Vamos a continuar Vamos a continuar A ver Nivel 13 Pues Nivel 13 En teoría Debe ser Hum Complicado Porque su torre Tiene más vida ¿No? Ok Vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a poner esto allí Vamos a poner esto allí No sé qué vamos a hacer acá A ver Bola de fuego tiene ¿No? Vamos Vamos por favor No me pongas otra torre Bien 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 Puedes ser torre No Pero su torre En 700 A ver, corremos el riesgo de que nos baje la torre a pura bola de fuego. Ya debe de tener otra vez su torre, ¿no? Ya ves, lo suponía. Muy bien, vamos a meterle tronco. Vamos a hacerle daño también a base de hechizo. A ver, ya tiene su torre, ¿no? Sí, pues maldita sea. Muy bien, la idea va a ser que no trate de utilizar su bola de fuego. Vamos a poner esto acá. ¡Ay, ay, ay! Que estaba tan confiado. Yo estaba tan confiado. Muy bien, muy bien. No sé en qué momento me va a estar avanzando la otra torre. Estoy para una bola de fuego. No apago las bolas de fuego. ¡Ay, maldita sea! ¿En qué momento vino ese montapuerco? ¡Ay, ay, ay! Sí, he jugado muy mal, muy mal. Me he confiado bastante. ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! Eso es, delante del montapuerco. Digo, detrás del montapuerco. ¡Ay, ay, ay! También tiene... ...bombardero. ¡Ay, ay! Ok. A ver, le estamos haciendo daño gratis, creo, ¿no? 1700 su torre. Creo que la anterior partida pasó igual. Yo no me di cuenta que me estaban atacando por el otro lado. Y cuando me di cuenta ya estaba mi torre en mil tantos. ¡Ay, ay, ay! Vamos a poner acá montapuerco. Bien, 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 bien. Estoy satisfecho. Ok. Creo que esto va a ser torre para nosotros. Bien, 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 bien. Bueno, mal jugado para él y voy a aprovechar esto. Hubiera sido genial tener una bola de fuego. Ok, vamos bien, vamos bien. Está controlada la partida. Controladísimo. Uy, ya no puede ser. Bien, eso es torre, eso es torre. ¡Claro que sí! Eso es torre. A ver, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? Voy a poner... Bueno, igual ya ganamos, ¿no? A ver, si quisieras en las tres torres, pues creo que ya no va a haber tiempo. Ya no va a haber tiempo. Ok. Ok, continuamos. Creo que esta va a ser la última partida. Vamos a ver, vamos a despedirnos jugando al apuro. Ok, baby dragon. ¡No puede ser! Bien, bien, hemos defendido bien. Vamos, un golpe a mosquetera. Eso es. Ok, dragón infernal. Creo que se llama así esta carta. No puede ser. Ahora sí nos vamos a meter. Eso va a ser torre para él. Ay, ay, ay. Miren, dos globazos me ha metido, maldito. Bueno, bueno, eso va a ser torre para él. Muy bien. Creo que aún así tengo esperanzas de ganar. Miren, le hice una torre y no sé cómo. Atención a su globo. Atención a su globo. Miren, miren, miren esa torre. Miren su torre. 1,400, 900, uno más. Ay, caramba. Tengo ya mi montapuerco otra vez ciclado. Esto ya es torre, ¿no? Sí, señor. Bien. A ver, por un momento pensé que íbamos a perder, pero... Pero no. Ok. Hemos hecho, creo, bastantes coronas. ¿Dónde estamos ahora mismo? Eh, guau. Apenas en la 3. Muy bien, nada más. Ese ha sido mi mazo de 2.8 para... Para este evento de guardias de ultratumba. Muy bien, lo dejamos acá. Lo dejamos aquí. Adiós, adiós.